Baja California Sur está cumpliendo con los acuerdos establecidos en el Consejo Nacional para la Seguridad Pública al llevar a cabo acciones tendientes a combatir la delincuencia y el crimen organizado. Esto lo señaló el gobernador Narciso Agúndez Montaño luego de participar en la 29ª reunión del Consejo celebrada en la Ciudad de México, Distrito Federal, encabezada por el presidente de la República Felipe Calderón y en la que estuvieron presentes los gobernadores de las 32 entidades de la República. En la reunión en la que fue acompañado por el Procurador General de Justicia en el Estado, Karim Martínez Lizárraga, y por el Secretario de Seguridad Pública, Lenin Rodríguez Aguilar, el gobernador Agúndez destacó que, de acuerdo con una evaluación presentada por el Secretario Federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se confirma la posición de Baja California Sur como una de las dos entidades más seguras del país, aunque admitió que es importante mantener los esfuerzos. para disminuir los delitos como el robo, por lo cual adelantó, se trabaja en coordinación con las corporaciones policíacas federales y municipales. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marín Nogales.